RCC Noticias de Última Hora Todo aquel que haya participado de la misma obtiene un certificado que les permitirá solicitar su licencia de conducir y posteriormente la habilitación de su vehículo. Esta iniciativa es muy provechosa y cuenta con varios beneficios, como el de promover la confianza entre la policía y los residentes, así como también mejorar la seguridad en la vía pública, garantizando que los conductores estén bien capacitados. Desde la institución local señalan que esta modalidad de trabajar de manera cercana y directa con las comunidades se llevaría a cabo sucesivamente en esta y otras comunidades del distrito de Filadelfia.